Hola amigos, hola amigos, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Así que aún está escuro y les quiero enseñar porque hoy decidí dormir más de lo usual, acabo de tropezar unos marcadores de bombón, son las 6.17 pero me levanté a las 6 en punto, yo usualmente trabajé, yo no trabajé, yo voy a la escuela, me levanto a las 5 de la mañana o a las 4 y media de la mañana, es algo que ya me estaba, no sé, yo soy una persona de la mañana, no me gustan, no me gusta el atardecer, me gusta, no sé, no sé por qué, pero yo para mí es esencial y necesario levantarme temprano, me he acostumbrado, ya sabemos que cuando yo estaba trabajando en el campo, al principio, cuando vivía con mi mamá, ¿verdad? Y todo eso, me levantaba yo a las 3, 3 y media de la mañana, ya después, y dependiendo de dónde estaba trabajando también, dependiendo de la distancia, pero después me terminé levantando a las 4 de la mañana porque me quedaba un poco más cerca del trabajo y todo eso, ¿verdad, amigos? Y ya como cuando tienes tu propio carro, como que yo le pisaba más recio, así que me daba más tiempo, pero si tienes alguien que maneja más despacio, pues tienes que manejar tu tiempo muy diferente y es por eso que, pues, me acostumbré a levantarme súper temprano y como les digo, yo siempre trabajé o no trabajé, no importa, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y hoy quise descansar una hora extra y me di hasta las 6 de la mañana. Ariel Bomboncito está aún durmiendo, yo sé que hay un poco de controversia, no sé si se llama controversia, pero hay personas que tal vez estén algo confundidas a por qué le estoy llamando a Ariel recientemente. Y amigos, recuerden que ya ella está en kinder, ella estuvo en pre-kinder 2 años, así que ella ya lleva, este es su tercer año de escuela porque yo, para mí, es esencial meter a los niños a la escuela lo más pronto y lo más rápido que pueda, si yo la metí de 3 añitos, ahorita ya tiene 6 y está, este, entendiendo las diferencias entre sus, entre los nombres que tiene, ¿verdad? Ella tiene 3 nombres, así que yo puedo decirle cualquiera de los 3 nombres a mi parecer o cómo es que me estoy sintiendo, yo al principio, pues, decidí decirle más bombón a ella porque ese era, pues, como el nombre, porque, pues, estaba bebecita y chiquita y, ah, siempre será mi bebé y mi niñita, mi hermosa, nunca la veo grande, ya saben, pero obviamente que también como madre me doy cuenta que ella está creciendo y tiene otra perspectiva de la vida, ¿verdad? Ya está entrando como a una edad que ella, al estar en la escuela ya 3 años y pronto se va a ir a primero. Los niños cambian y ella no quiere que la llamen uno bombón en público, claro que yo siempre le llamo bombón cuando estoy con mi familia, pero ya está prefiriendo este Ariel. Y les voy a decir algo, eso también ha pasado conmigo, yo me llamo Bélgica, Maite, mi familia nunca, 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 cuando estaba niña me llamaron Bélgica, siempre me llamaban Maite en la casa, pero evidentemente a mí me gusta más mi primer nombre, me gusta más Bélgica, es más formal, me gusta, es más único, aunque no hay muchas Maites, pero creo que sí hay más que Bélgicas. Otra de las cosas también, yo tengo un hermanito, uno de los, el que ha salido en varios videos conmigo, ya saben que pasaba yo más tiempo con él, ya pues ya está más grandecito, ¿verdad? Así los niños se van, van cambiando, a veces hay que disfrutarlos mientras estén chicos, ¿verdad? Este, ya sean tus hermanitos, tus sobrinos, tus hijos, lo que sea, porque crecen y cambian su perspectiva de la vida, y antes querían pasar tiempo contigo, ahora ya no, así que, disculpen, así que, él se llama John Takeshi, y creciendo, le decíanos Takeshi, Takeshi, Takeshiito, Tati, Tati, yo le decía yo Tati, Takeshiito, Pero ahora él, obviamente, cuando conoce a alguien, no le dice, oh, me llamo Takeshi, o no me digas Takeshi, él prefiere el nombre John, aunque él está ya grandecito, ya sabe que, pues, el nombre Takeshi no está feo, especialmente cuando, este, surgirió Takashi 669, y todo eso, pues, como que le favoreció, ¿verdad? Porque se tiene un nombre, literalmente parecido, D, más la E y la A están al revés, pero, sí, los niños cambian, y ella está prefiriendo que yo le llame Ariel, en vez de Bombón, y creo que, yo le di esos tres nombres, por muchas razones, porque yo sabía que Bombón no era un nombre que ella puede tener hasta que crezca, bueno, es un nombre legal, pero yo sé que no, como que no es un nombre muy formal, es un nombre más que, yo sé que parece un poco juego, pero, sí, es su nombre, pero, por eso, tomé la precaución de darle tres nombres, así ella tiene la decisión, y, obviamente, escogí Ariel, porque, para mí, ese es el que más me gusta, es el más formal, y se va a ver bien en una aplicación de trabajo, en las entrevistas, lo que ella decida hacer en su vida, se ve mejor Ariel, que le digan Ariel, en vez de Bombón, y, Araceli, me gustó, en medio, es un nombre más común, más normal, y más, este, femenino, y está esa opción, si ella quiere llamarse, identificarse con sus amistades, por Araceli, y, claro, ella tiene las tres opciones, si ella quiere llamarse Bombón, es un nombre de YouTube, está bien, si quiere llamar Ariel un día, está bien, si quiere llamar Araceli el otro día, está bien, al fin y al cabo, los tres son sus nombres, los tres me gustan, pero, ahorita, ella nos dice que les decimos Ariel, y, vamos, pues, es mi hija, y, le di los tres nombres, para que escogiera, está haciendo ella lo que planee, ¿verdad?, porque estos nombres se los di antes de que naciera ella, y, está todo funcionando, así que, no es que yo no quiera a mi hija, o que, ¿por qué le dices ahora Bombón hasta le cambiaste ese, no le dices Bombón hasta le cambiaste ese nombre, no le cambié el nombre a mi niña, ese es su nombre, su nombre formal, su nombre el que yo quería para todo esto, es Ariel, pero, si ella quiere que yo le diga Bombón, le voy a decir Bombón, si quiere que, de repente, algún día se le entra, entra una tapa que le gusta Araceli, será Araceli, así que, ya saben, su nombre legal es Ariel Araceli Bombón, y, cualquiera que ella quiera identificarse, ella puede, igualmente, con su apellido, ella tiene, el apellido paternal, y también el mío, que es, soy su madre, si algún día, yo le voy a dejar su apellido paternal, ya que es su derecho de ella, si ella algún día en el futuro decide quitárselo, esa es su decisión de ella, yo no soy nadie para hacer esas decisiones tan importantes y tan cruciales, en la vida de un niño, especialmente a una edad tan chica, ¿verdad?, y, todo eso, es una batalla legal, así que yo no voy a tocar ese tema de hacerlo algún día, ni buscar nada de ayuda, y así ella después, en el futuro, decida, y ella tenga la edad, 18 años, y quiere quitarse su nombre, digo, su apellido paternal, puede, si quiere, puede, si quiere dejarse nada más el rendón, está bien, si no, pues también está bien, al fin y al cabo, un día se va a casar, y los dos nombres van a desaparecer, y no será, ni el nombre paternal que ella tiene, ni mi nombre, así que, como sea, ¿verdad?, eso es cuando tienes una hija, así que, amigos, este, me voy a arreglar, y, este, vamos a ir a la casa ahí de mi mamá, voy a hacer un día, un vlog el día de hoy, y Dios mío, creo que ya hablé, yo hablé demasiado, hoy, ya, amigos, así que estoy afuera de la casa de mi mamá, bomboncito está ahí atrás, y aún no está lista ella, así que vamos a ir hacia adentro, y esperar, dice que se acaba de bañar, porque, pues ya que estaba lista, yo, como les dije, me levanté súper temprano, y a veces, cuando digo que voy a estar temprano, en realidad estoy temprano, si no, digo, voy a estar tarde, pero, si vamos a ir ahí, voy a, voy a subir con bombón ahí, a un rato ahí, mientras, este, se, mientras se termine ella de, de vestir, y todo eso, así que vamos a hacer eso, amigos, y matar un poquito de tiempo, ah, puse a bombón ayer a escribir cartas a su lista de qué cosas quiere para Santa, y, lo vamos a entregar el día de hoy, lo vamos a, como, enviar, por correo, ¿verdad?, porque tiene que llegar hacia el Polo Norte, es lo que vamos a hacer ahorita, así que eso es lo que vamos a hacer después de que vamos con mi mamá, así que, vamos. Ay, espérame, chiquillos. Así que, ahí están los niños, amigos, este, lo he estado grabando, ya que, este, me he estado trayendo a mi mamá, a ver, de unos cheques y todo eso, y ahorita, pues, estamos en madera, ah, pero, sí, miren, mi chongo, chongo, se me está cayendo, así que me lo tengo que componer, ah, pero aquí andan todos felices ahorita, voy a tomarme un Powerade, voy a tomarme un Powerade, y ellos ya se tomaron sus Gatorades, y aquí tengo mi mamá también un Gatorade, ah, no había rosita de Gatorade, así que, me compré un Powerade, que, para mí, no sé, me gusta más el Powerade, creo que sabe menos dulce, pero, pues, miren, están cada uno, bombón azul y Pedrito rojo, ¿no? Nice, juegale su pelito, así, así. No, no está jugando. Ok, bonito, ¿qué? Me doy. Ay, ñ ñ ñ ñ ñ ñ Hola, amigos, así que, buenos días, les voy, estoy ahorita editando el video para que lo vean hoy, así que, feliz domingo a todos ustedes, um, obviamente no me he arreglado ni nada, pero voy a hacer eso después de terminar y subir el video, pero, amigos, sí, um, voy a ir a la casa de mi mamá un rato y pienso grabarles allí, este, muchos de ustedes me han pedido que yo le haga como un maquillaje a mi mamá y la, como que la arregle, así que me gustaría hacer eso hoy, ya hablé con ella ayer, así que sí, amigos, aquí les voy a dejar también su último video de ella, vayan a verlo, también voy a estar grabando un video hoy, y creo que también se los voy a subir hoy, pero más tarde, porque lo tiene que grabar hoy, así que, amigos, espero que estén bien, los veo hasta la próxima, adiós.